Dentro del mundo del retoque fotográfico existen muchas técnicas, una de ellas es el maquillaje y eso es lo que quiero en este video tutorial mostraros, como crear un maquillaje digital utilizando pocas herramientas de una manera fácil y rápida. Si me acompañáis en un momento os lo enseño. ¿Dónde? Aquí en Conecta Tutoriales. Bienvenidos a Conecta Tutoriales, tu comunidad oficial de usuarios Adobe. Vamos a empezar nuestro trabajo abriendo archivo, abrir, vamos a seleccionar nuestra imagen y vamos a comenzar duplicando nuestra capa CTRL J y vamos a darle más contraste a nuestra imagen y aprovechamos para darle cierto color a la piel de nuestro personaje. Para ello nos vamos a modos de fusión, luz suave, vamos a bajar la opacidad al 45% y como vais a comprobar hemos creado cierto contraste y le hemos dado cierto tono a nuestra piel. CTRL E, fusionamos nuestras capas y de nuevo duplicamos CTRL J para comenzar nuestro maquillaje. Para ello creamos una capa nueva y vamos a trabajar con los párpados superiores del ojo. Vamos a crear una sombra y para ello utilizaremos la herramienta de pluma y vamos a ir empezando a trabajar. Vamos a colocar puntos de anclaje, clicaremos en medio y con la tecla CTRL apretada lo que haremos será curvar nuestro trazado. Seguimos, vamos a darle forma a nuestra sombra del ojo, clic y lo mismo. Punto de anclaje, tecla CTRL apretada y vamos modificando. Una vez que hemos terminado, para poder recuperar nuestros puntos de anclaje es tan sencillo como colocar el cursor sobre el trazado y con la tecla CTRL apretada veis que cambia el cursor, le dais un clic y volvéis a recuperar y así podéis ir modificando a vuestro gusto. De acuerdo, ahora, una vez finalizado, botón derecho y hacer selección. Yo los valores que he creado, que le he dado, han sido estos, radio de desvanecer, dos pinceles, suavizado y selección nueva. Validamos y aquí tendríamos nuestra selección. Con el color frontal en negro, nos vamos a ir a la herramienta de degradado y asegurándonos de que esté de forma lineal y utilizando el color frontal a transparente y aquí vamos a crear un degradado, nos posicionamos desde fuera hacia adentro y creamos este bonito degradado en el ojo. Con CTRL-D deseleccionamos, nos vamos a filtro, desenfocar, desenfoque gaussiano y lo que hacemos es suavizar los bordes de nuestra sombra de ojos. Para ello le hemos dado un valor de 8 píxeles que validamos y para remarcar esta sombra lo que voy a hacer es duplicarla y fusionarla. CTRL-D y nos vamos a modos de fusión y le vamos a dar luz suave. Creamos este bonito efecto al 100% y vamos a hacer exactamente lo mismo con el otro ojo. Creamos capa nueva, herramienta de pluma y hacemos exactamente lo mismo. Vamos realizando nuestro trazado. Con la tecla CTRL-D apretada, seguimos modificando nuestra selección. Vamos dándole, así de esta manera agilizamos un poco más nuestra selección. botón derecho, hacer selección y lo mismo. Nos vamos a la herramienta de degradado y desde fuera hacia adentro creamos CTRL-D para deseleccionar filtro, desenfoque gaussiano CTRL-J para duplicar, seleccionamos con la tecla CTRL-Apretada y CTRL-MAS-E para crear una sola capa. Nos vamos a modos de fusión, igual que antes, luz suave al 100% y hemos creado nuestras sombras de ojos. Para proseguir, vamos a crear ahora el perfilado del párpado inferior, capa nueva. Seguimos utilizando la herramienta de pluma y lo mismo. Seleccionamos nuestros puntos de anclaje, clic en medio, arrastramos nos vamos a la herramienta pincel y antes de nada comprobamos el tamaño. Le damos un tamaño aproximadamente de 8 píxeles con una dureza del 25 se lo subimos del 60% aproximadamente. Volvemos a la herramienta pluma botón derecho y con tornear trazado herramienta pincel simular presión validamos y ya hemos creado nuestra línea de perfilado botón derecho eliminar trazado y nos vamos al otro ojo y hacemos exactamente lo mismo clic en el centro tecla control apretada y arrastramos botón derecho contornear trazado ok botón derecho eliminar trazado ya hemos creado ya hemos creado nuestras líneas de perfilado ahora tan solo ir a filtro desenfocar desenfoque gaussiano no le vamos a bajar el valor a 3 vamos a comprobar modo de fusión luz fuerte y aquí vamos a bajar la intensidad al 70% vamos a proseguir y ahora nos vamos a los labios vamos a trabajar los labios y de nuevo capa nueva seguimos con esta herramienta de pluma y nada hacer exactamente lo mismo clic clic en medio vamos trabajando las curvas de nuestro trazado de esta manera y hacemos exactamente la misma selección con el mismo valor de antes nos vamos a nuestro selector de color y vamos a trabajar dándole pues yo en este caso le voy a dar un color vermellón o granate vosotros podéis utilizar el color que más deseéis nos vamos a herramienta de bote de pintura y rellenamos control d para deseleccionar y vamos a darle filtro desenfoque gaussiano como antes por defecto teníamos el valor de tres pincels lo aprovechamos y lo que hacemos es difuminar los bordes nos vamos a moda de fusión luz suave y aquí podéis trabajar con la opacidad según la intensidad de color que deseéis podéis bajar subir eso me va a gusto de cada uno yo en este caso le voy a dar un 80% más que suficiente bajamos y ahora tan solo nos quedaría trabajar lo que son los pómulos para darle cierto color aprovecharemos y utilizaremos el mismo color que hemos utilizado para los labios y para ello nos vamos al pincel vamos a bajarle la dureza a un 25 o 26% aproximadamente vamos a ajustar el tamaño del pincel al rostro de nuestra protagonista para ello antes de todo vamos a crear una capa nueva le das le damos clic otro clic y con la herramienta de dedo vamos a extender nuestro colorete vamos a ir dándole nuestro colorete y darle forma nos vamos a desenfoque gaussiano en este caso vamos a darle más filtro desenfocar lo mismo desenfoque gaussiano y voy a darle un valor de 8 validamos y luz suave esta vez si que vamos a bajar el valor y le vamos a bajar a 45 aproximadamente si en este caso lo que queremos es de que de cierto tono a la a la cara sin que se note como podéis comprobar aunque la tonalidad es suave pero se aprecia bueno este es mi mi maquillaje que os he enseñado para que vosotros podáis practicar espero que os haya gustado y nos vemos en un próximo videotutorial gracias